El siguiente video va con la intención de informar y entretener a la audiencia, se recomienda discreción del espectador, como saber si eres víctima de la magia negra, en los últimos meses sientes que todo tu mundo se desmorona. Tienes dificultad para dormir por la noche, sufres de terribles pesadillas, sientes una intensa pesadez en la cabeza, tienes múltiples enfermedades que los médicos no consiguen diagnosticarte, cambios repentinos de humor, e incluso has llegado a experimentar como algo se movía debajo de la piel o en el estómago, o peor aún cosas u objetos se mueven por tu casa, oyes ruidos extraños y algunas ocasiones ves extrañas cosas o sombras. Puede ser que no lo sepas, pero tal vez seas una víctima de la magia negra. Ya creas en la magia negra o no, la verdad es que existe algún tipo de fuerza que puede afectarnos. ¿Qué es la magia negra? La magia negra es la energía espiritual aplicada al mal, para hacer un cambio en las circunstancias de una persona, utilizando medios que actualmente no son entendidos por la ciencia y para causar daño físico o psicológico. Y aunque la comunidad científica aún no ha confirmado su existencia, el poder de la magia negra no se discute. La energía es indestructible, y puede cambiar de forma. Dependiendo de qué tan sensible sea un individuo, podemos saber si esa persona es susceptible a la acumulación de energía negativa, que se manifiesta como un efecto de magia negra. Si siempre estamos contentos, nos reímos y disfrutamos de la compañía de otras personas, pero de repente nos sentimos deprimidos y tristes sin ninguna razón específica, quizás algunas fuerzas superiores esté influenciado en nuestra vida. ¿Cómo funciona la magia negra? La magia negra funciona de la misma manera que la energía negativa, con la diferencia que se necesitan ciertos rituales específicos que fortalecen el flujo de dicha energía. Y el objetivo es sencillo, perjudicar a alguien en concreto en contra de su voluntad. Aunque su efecto es generalizado, la humanidad todavía no tiene una explicación lógica para este fenómeno. Dado que algunos de los signos de la magia negra son similares a varios trastornos psiquiátricos, son muchos que no le dan la suficiente importancia. La mayoría de los síntomas de la magia negra están relacionados con la depresión, la ansiedad o alguna que otra psicosis. Por un lado, en muchas partes del mundo, las personas prefieren que la comunidad piense que están bajo la posesión de magia negra en lugar de enfermos psíquicos. Por otro lado, tenemos una sociedad moderna donde la magia negra es tratada como ficción. De cualquier manera, este tipo de magia suscita controversia. A continuación, te describiré algunos síntomas comunes que pueden mostrarte si estás siendo víctima de la magia negra o no. Estos son los síntomas cuando sufres de algo como esto. 1. Síntomas de miedo y ansiedad. El rostro de la persona se vuelve pálida y, a primera vista, parece que no hay vida en él. Tiende a evitar a otros y no querer verse, también sufre de falta de amor a sí mismo. Una víctima tiene la impresión constante de que alguien le sigue, además de tener miedo de los animales, a los espacios cerrados y oscuros. Este tipo de miedo persigue a la persona todo el día y durante la noche, causando inseguridad, preocupación y tristeza. Pero lo peor de todo es que la ira y la rabia irracional se intensifican en una víctima de magia negra. A veces, estas personas sufren de mareos, desmayos o insomnio. 2. Todo va mal. La energía de alguien víctima de la magia negra puede destruir su vida cotidiana, laboral y social. Literalmente, todo está fuera de control, siempre llegan tarde, no les sale nada bien y no consiguen organizar su vida. Notarán que les cuesta hablar. Sus palabras carecen de coordinación, su habla es rápida y cambian constantemente el tema durante cualquier conversación. Es difícil para ellos concentrarse, por lo que pueden olvidar fácilmente lo que dijeron hace un minuto. Su estado de ánimo cambia en segundos. En un momento están riendo y al siguiente llorando sin un motivo aparente. 3. Pierdes la fe en ti mismo. Piensas en que no puedes sacar adelante el trabajo, te das por vencido antes de intentarlo, o no logras acabar lo que has comenzado. Los resultados negativos a nivel laboral llevan a la depresión, por lo que se cae en un círculo vicioso del cual es difícil salir. Una persona que está bajo la influencia de la magia negra no tiene la fuerza para cumplir con las obligaciones diarias. Simplemente están ausentes. 4. Síntomas físicos. Cuando la magia negra aparece en la vida de una persona, tiene el propósito de destruirla físicamente y puede llegar a crear problemas de salud. Pierden fuerza y se debilitan, transformándose en personas vacías. Se cansan rápidamente y a pesar de sentirse cansadas, no pueden llegar a dormir, en los peores casos tienden a aparecer marcas, moretones o lesiones graves, o bien ser víctimas de accidentes extraños, enfermedades mortales pueden aparecer, como cáncer, entre otras cosas. 5. Adicciones. En algún momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros puede llegar a sufrir los efectos de vivir con presión. Todos somos propensos a los vicios, pero todo depende de nuestro autocontrol y fuerza mental. Tal vez esto suene banal, pero además de ser lógico, se considera una de las maneras más fáciles para que alguien te haga un ritual de magia negra. Las personas que están influenciadas por la magia negra tienen todos los síntomas de las adicciones, cambios de humor, crisis, etc. 6. Problemas en el amor. La magia negra del amor consiste en atraer o separar a un individuo de la pareja que realmente quiere. Esta es una forma de magia muy peligrosa. Sus acciones afectan la conciencia y los sentimientos de una persona contra su voluntad. Esto va dirigido más a un tipo de control del sentir y pensamiento de la persona. 7. Entidades oscuras. La peor de todas las cosas, mandar a una entidad oscura para que te atormente en vida todo el tiempo, donde al final de todo el sufrimiento causado provocará la muerte del individuo. ¿Qué hacer si descubres síntomas de magia negra? Es lógico que el primer consejo sea buscar ayuda profesional al identificar algunos de los síntomas de la magia negra. Es imperativo buscar ayuda tan pronto como aparezcan los primeros síntomas. Si no haces nada, las consecuencias serán más peligrosas. Tu vida, las relaciones con los demás y todo tu mundo se verán afectados por la magia negra. Lo más recomendable es acercarse a un sacerdote exorcista o alguien de su equivalencia en las diferentes tradiciones religiosas ya que en la mayoría de las religiones y creencias existen individuos instruidos y capaces para tratar con este tipo de cosas. La gente que busca estos medios para cumplir sus caprichos o dañar a otros, tienden al final de todo a pagar por el mal que causaron ya sea en esta vida o en la que sigue, por lo cual no se recomienda practicar jamás nada de esto. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós.